mi nombre de charca hará siete u ocho años el director de un periódico donde yo trabajaba me metió algunos billetes en el bolsillo y me mandó a París mis artículos de entonces, como los que más tarde escribí desde otras capitales tenían la pretensión de estudiar experimentalmente el carácter nacional pero el único sujeto de experimentación que había en ellos era yo mismo yo estudié en mis colecciones de crónicas extranjeras como una rana que estuviese en un frasco de alcohol el lector puede verme girar los ojos y estirarme en coger las patas a cada momento lo que parecen críticas o comentarios no son más que reacciones contra el ambiente extraño y hostil yo he ido a París y a Londres y a Berlín y a Nueva York con una ingenuidad y una buena fe de verdadero batracio y si lo que quería mi director era observar el efecto directo de la civilización europea sobre un español de nuestros días ahí tiene el resultado una serie constante de movimientos absurdos y de actitudes grotescas ahora el poeta vuelve a su tierra es decir la rana torna a la charca pero y sin que haya llegado a criar pelo ya no es la misma rana de antes con un poco de imaginación nos la podríamos representar menos ingenua y algo más instruida que no en balde se ha pasado tanto tiempo en los laboratorios muy tiesa sobre sus chancas y hasta provista de gafas qué efecto le producirán las otras ranas a esta rana que se ha transformada de tal modo mientras he estado en el extranjero yo he tenido un punto de referencia para juzgar los hombres y las cosas España pero esto era únicamente porque yo soy español y no porque España me parezca la medida ideal de todos los valores ahora y para hablar de España me falta este punto de referencia forzosamente haré comparaciones con otros países y no sólo resultará que España no puede ser un modelo para las otras gentes sino que no sirve apenas para los mismos españoles la rana encontrará su charca muy poco confortable fin de sección 1 grabado por Lomeraniel sección 2 de la rana viajera por Julio Camba esta es una grabación de LibriVox todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público para más información o para ser voluntario por favor visite LibriVox.org grabado por Lomeraniel la rana viajera por Julio Camba España reencontrada 1. Psicología crematística la primera impresión que nos produce España es un poco confusa al principio no reconocemos exactamente a nuestro país no lo encontramos del todo igual al recuerdo que teníamos de él ¿es que España ha cambiado? es más bien que la miramos desde otro punto de vista y con unos ojos algo distintos a la que la mirábamos antes los españoles por ejemplo ¿qué duda cabe de que no han disminuido de estatura? sin embargo ahora nos parecen pequeñísimos hombres muy pequeños, bigotes muy anchos, voces muy roncas ¿por qué están tan enfadados estos hombres tan pequeños? me pregunta un extranjero que ha sido compañero mío de viaje yo le explico a duras penas que no se trata de un enfado momentáneo sino de una actitud general ante la vida mi compañero se esfuerza en comprender ¡ah vamos! exclama por último es que los españoles no tienen dinero y aunque esta explicación de la psicología nacional me resulta excesivamente americana yo, obligado a hacer una síntesis, la acepto sin grandes escrúpulos sí, es eso principalmente de modo que si nosotros metiésemos aquí algunos millones de dólares ¿cree usted que sus compatriotas se calmarían? yo creo que sí creo que estas voces ásperas se irían suavizando poco a poco y que las mesas de los cafés no recibirían tantos puñetazos creo, en fin, que cambiarían ustedes el alma española siempre, naturalmente, que los millones no se quedarán todos en algunos bolsillos particulares hay muy poco dinero en España poco y malo el primer tendero a quien le doy un duro lo coge y lo arroja diferentes veces sobre el mostrador con una violencia terrible yo hago votos para que, si no es de plata, sea por lo menos de un metal muy sólido porque si no, el tendero me lo romperá la prueba resulta bien pero al tendero no le basta con un ojo escudriñador y terrible que parece salirse de su órbita examina detenidamente las dos caras del duro luego vuelve a sacudirlo y por último lo muerde lo muerde con tal furia que debe de mellarlo y el duro triunfa España es el país del mundo en donde un duro tiene más importancia claro que el gesto de coger un duro y echarlo a rodar despectivamente sobre la mesa para que el camarero lo recoja es un gesto muy español pero ese gesto no le quita prestigio al duro sino que se lo añade he aquí un duro, parece decir el hombre que va a echarlo a rodar ¿conciben ustedes nada más grande que un duro? si yo no tuviera un alma heroica y caballeresca ante la cual carecen de poder las sugestiones de la fortuna yo depositaría este duro sobre la mesa tomando para ello precauciones infinitas a fin de que no se rompiese o bien se lo entregaría al camarero en propia mano religiosamente como si se tratara de un rito pero yo desprecio los bienes terrenales y no me preocupo del porvenir ¿ven ustedes este duro? pues ahí va y hecho esto el hombre aguarda la vuelta cuenta a las perras gordas una por una y se las guarda en un bolsillo profundo poco dinero y malo hombres furiosos señoras gruesas siempre sofocadas o por el calor o por los berrinches que se abanican constantemente muchos curas muchos militares grandes partidas de domino y de billar cuestiones de honor toros juergas broncas nubes de limpia botas de vendedoras de décimos de lotería de gitanas que dicen la buena aventura de músicos ambulantes de ciegos de cojos de paralíticos indudablemente España no ha cambiado y es posible que nosotros mismos no hayamos cambiado tampoco fin de sección 2 grabado por Lomeraniel sección 3 de la rana viajera por Julio Camba esta es una grabación de LibriVox todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público para más información o para ser voluntario por favor visite LibriVox punto o r g grabado por César Torreblanca triple doble b punto torreblanca punto c a la rana viajera por Julio Camba España reencontrada 2 el templo de la eternidad henos aquí en Madrid en nuestra casa como quien dice Bernard Shaw para demostrar que en los Music Halls no se ha operado evolución alguna cuenta que una noche estaba en uno de ellos viendo a un prestidigitador que hacía ejercicios con unas bolitas aburrido Bernard Shaw se fue a la calle y 10 años después volvió a entrar en el mismo Music Hall el prestidigitador añade Bernard Shaw continuaba todavía ahí jugando ante la audiencia con las mismas bolas a mi vez yo diré que una noche me despedí de unos amigos con los que había estado cenando en un café de la Puerta del Sol creo que les dije que iba a volver en seguida y volví siete años más tarde pero ¿qué son siete años en un café de Madrid? los amigos estaban todavía ahí y la discusión continuaba las ideas eran las mismas y la media tostada que fulanes mojaba en el café dijérase también la misma media tostada que siete años atrás y en mi propia presencia le había servido el camarero uno de los amigos pretende leerme un drama el amigo está igual y del drama no ha sido cambiada ni una sola coma va a estrenarse dentro de quince días me dice mi amigo lo mismo exactamente lo mismo que hace siete años el camarero me llama por mi nombre hola de julio ¿qué va usted a tomar? elijo una paella como plato castizo y del que me encontré privado durante mucho tiempo esta paella observa a alguien que la conoce es la misma de ayer a mí me parece que es la misma de hace siete años con los mismos cangrejos y todo ¿y qué? les digo a mis amigos habladme dadme noticias los académicos son inmortales todavía pío baroja sigue siendo un joven escritor fulanito continúa con aquel hermoso porvenir ante él y la fulana y la sutana y la mengana ¿es que son todavía unas jóvenes y hermosas actrices? habladme de política la revolución supongo que igual que hace siete años será una cosa inminente España no tardará ni seis meses en transformarse dándole así la razón a los que desde hace medio siglo vienen anunciando esta transformación tan rápida todo está igual y yo que creía haberme modificado yo me encuentro también el mismo de antes a medida que apuro este vaso de café recobro como si dijéramos mi verdadera naturaleza una serie de cosas que yo creía injertas en mí noto que se desvanecen y que se van yo soy como aquel salvaje de Darwin que se había civilizado y que al regresar a su tribu se volvió nuevamente salvaje perdiendo en unas horas de contacto con los suyos lo que había adquirido en diez años de esfuerzo y es que este café de la puerta del sol representa la eternidad París Londres Berlín el espíritu europeo la guerra mundial todo eso es transitorio todo cambia y se transforma mientras que este café permanece inmutable con los mismos divanes con los mismos camareros con los mismos clientes con el mismo menú con las mismas ideas con el mismo humo con los mismos dramas y con los mismos cangrejos fin de sección tres grabado por César Torreblanca www.torreblanca.ca Sección 4 de la rana viajera por Julio Camba Esta es una grabación de LibriVox Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público Para más información o para ser voluntario por favor visite LibriVox.org La rana viajera por Julio Camba I se enciende una estrella Mi llegada a Madrid tuvo algo de bíblica coincidiendo con ella apareció en el cielo una estrella resplandeciente Una nueva estrella y un nuevo microbio para que luego digamos que en Madrid no se descubre nada La estrella en cuestión fue encontrada por el señor Rosso de Luna quien ya había encontrado otra algunos años atrás y nos la había presentado familiarmente como hubiera podido presentarnos una estrella de paguete La modesta estrella que he tenido el honor de descubrir ¿Cómo se las arreglará el señor Rosso de Luna para encontrar tantas estrellas? Yo he hecho numerosos viajes y jamás me he tropezado con ninguna Bien es verdad que tampoco las he buscado ignorando la utilidad que pudieran reportarme El señor Rosso de Luna encontró su estrella a las 2 o las 3 de la madrugada y se fue corriendo a la redacción de un periódico para que los lectores de la primera edición tuvieran noticia del hallazgo No sé cuánto le habrá dado por la estrella el popular colega Yo, en el caso del señor Rosso de Luna me habría ido con ella a Nueva York y se le habría ofrecido a Mr. Hearst para cualquiera de sus numerosos periódicos Mr. Hearst que es un especialista en patriotismo podría así añadirle una estrella a la bandera americana aunque tal vez prefiriese explotar el nuevo astro para hacer anuncios luminosos y si la necesidad me apuraba entonces hubiese llevado mi estrella a la embajada alemana de Madrid Esos alemanes lo utilizan todo y pagan espléndidamente Yo me he sentido muy halagado al ver que a mi llegada se encendía una nueva estrella en el cielo de Madrid Desgraciadamente la nueva estrella resultó algo semejante al nuevo microbio que todos creíamos español y que resultó proceder del centro de Europa No acabamos de descubrir nada por completo ni en la región de lo infinitamente pequeño ni en la de lo infinitamente grande Nuestros nuevos astros y nuestros nuevos microbios son poco más o menos tan viejos como nuestros nuevos políticos Fin de sección 4 Grabado por Lomeraniel Sección 5 De la rana viajera por Julio Camba Esta es una grabación de LibriVox Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público Para más información o para ser voluntario por favor visite LibriVox.org La rana viajera por Julio Camba Una nueva teoría del clima ¿Qué te eleva a usted? Me preguntan desde el extranjero. ¿En ese hermoso país del sol y del cielo azul? Pues en este hermoso país del sol y del cielo azul nos pasamos la vida tomando broncoquinina para luchar contra el constipado Madrid es uno de los pueblos más fríos de Europa y lo es por una razón muy sencilla la de que carece de aparatos de calefacción En París como en Berlín y en Londres como en San Petersburgo ha habido una época en que el clima era sumamente frío pero poco a poco ha ido transformándose artificialmente el clima natural de esas ciudades Claro que no se ha calentado la atmósfera ello ofrecía de momento dificultades insuperables aún para la misma química alemana Se han calentado en cambio las viviendas los establecimientos públicos los tranvías y coches etc. etc. Hoy puede afirmarse que mientras los madrileños tiritan los berlineses y los londinenses pasan sus inviernos a una temperatura media de 17 grados En la Friedrichstrasse y en Oxford Street hará ahora seguramente más frío que en la calle de Alcalá pero no así en las casas de Oxford Street ni la de Friedrichstrasse Y como no es en la calle sino en las casas donde realmente se vive resulta que los madrileños son habitantes de un país frío mientras que los londinenses y los berlineses lo son de países cálidos Con estos datos como base se podría fundar una teoría en contra de aquella que estudia la influencia del medio natural sobre los hombres La teoría del mundo artificial Esta nueva teoría demostraría que el carácter de cada país depende de sus aparatos de calefacción y semejante demostración tendría una gran importancia porque nos llevaría a la conclusión siguiente Para acabar con las diferencias raciales que separan a unos pueblos de otros y que tanto han contribuido al origen de la guerra europea bastará que todo el mundo se caliente con el mismo procedimiento de calefacción y que ponga sus casas a una idéntica temperatura No tengo representación bastante para fundar la teoría que queda esbozada ni dispongo tampoco del tiempo necesario para ocuparme en un asunto tan trascendental y tan poco lucrativo Pero que no me digan a mí que España por razón de su clima será siempre lo que es ahora Que no me digan que en este país del sol y del cielo azul los hombres tendrán por los siglos de los siglos una naturaleza perezosa violenta e incapaz de disciplina Que no me digan en fin que el teatro de Ibsen no será comprendido nunca aquí porque es el teatro de un país brumoso y que las leyes inglesas son tan inadaptables al carácter español como lo son los impermeables ingleses al clima de España Porque España no es un país cálido nada más que durante unos cuantos meses al año y porque desde que se han inventado los ventiladores eléctricos y la galefacción central no hay países cálidos ni países fríos El clima no existe ya como una determinante del carácter de los hombres Son, al contrario los hombres quienes influyen sobre el clima Reconozcamos que afortunadamente Madrid comienza ya a preocuparse de mejorar el suyo Fin de sección 5 Grabado por Lomeraniel Sección 6 De la rana viajera por Julio Camba Esta es una grabación de LibriVox Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público Para más información o para ser voluntario por favor visite LibriVox.org Grabado por Patricia Silveira La rana viajera por Julio Camba España reencontrada 5 El tiempo y el espacio Tengo un asunto urgente a ventilar con un amigo Desde luego el amigo se opone a lo que ventilemos hoy ¿Le parece a usted que nos veamos mañana? Muy bien ¿A qué hora? A cualquier hora Después de almorzar por ejemplo Yo le hago observar a mi amigo que eso no constituye una hora Después de almorzar es algo demasiado vago demasiado elástico ¿A qué hora almuerza usted? Le pregunto ¿A qué hora almuerzo? Pues a la hora que almuerza todo el mundo a la hora de almorzar ¿Pero qué hora es la hora de almorzar para usted? ¿El mediodía? ¿La una de la tarde? ¿Las dos? Por ahí Por ahí Dice mi amigo Yo almuerzo de una a dos A veces me siento a la mesa cerca de las tres De todos modos a las cuatro siempre estoy libre Perfectamente Entonces podríamos citarnos para las cuatro Mi amigo asiente Claro que si me retras unos minutos añade Usted me esperará Quien dice a las cuatro dice a las cuatro y cuarto o cuatro y media En fin De cuatro a cinco yo estaré sin faltar en el café ¿Le parece a usted? Yo quiero puntualizar Digamos a las cinco ¿A las cinco? Muy bien ¿A las cinco? Es decir de cinco a cinco y media Uno no es un tren ¿Qué diablos? Supongas usted que me rompo una pierna Pues citémonos para las cinco y media propongo yo Entonces a mi amigo se le ocurre una idea genial ¿Por qué no nos citamos a la hora del aperitivo? Sugiere Hay una nueva discusión para fijar en términos de reloj la hora del aperitivo Por último quedamos en reunirnos de siete a ocho Al día siguiente dan las ocho y claro está mi amigo no comparece Llega a las ocho y media echando el bofe y el camarero le dice que yo me he marchado No hay derecho exclama días después al encontrarme en la calle ¿Me hace usted fijar una hora? ¿Me hace usted correr? ¿Y resulta que no me aguarda usted ni diez minutos? A las ocho y media en punto yo estaba en el café Y lo más curioso es que la indignación de mi amigo es auténtica Eso de que dos hombres que se citan a las ocho tengan que reunirse a las ocho le parece algo completamente absurdo Lo lógico para él es que se vean media hora tres cuartos de hora o una hora después Pero fíjese usted bien le digo Una cita es una cosa que tiene que estar tan limitada en el tiempo como el espacio ¿Qué diría usted si habiéndose citado conmigo en Puerta del Sol se enterase de que yo había acudido a la cita en los cuatro caminos? Pues eso digo yo de usted cuando habiéndonos citado a las ocho veo que usted comparece a las ocho y media De despreciar el tiempo desprecia usted también el espacio y de respetar el espacio ¿Por qué no guardarle también al tiempo un poco de consideración? Pero con esa percepción con esa exactitud la vida sería imposible opina mi amigo ¿Cómo explicarle que esa exactitud y esa precisión sirven al contrario para simplificar la vida? ¿Cómo convencerle de que acudiendo puntualmente a las citas se ahorra mucho tiempo para invertirlo en lo que se quiera? Imposible El español no acude puntualmente a las citas no porque considere que el tiempo es una cosa preciosa sino por el contrario porque el tiempo no tiene importancia para nadie en España No somos superiores somos inferiores al tiempo No estamos por encima sino por debajo de la puntualidad La rana viajera por Julio Camba Esta es una grabación de LibriVox Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público Para más información o para ser voluntario por favor visite LibriVox.org Grabado por Claudia Barrett Vocical.com La rana viajera por Julio Camba La mujer País exótico En España hay conversaciones de hombres y conversaciones de mujeres Los asuntos Los asuntos de iglesia por ejemplo son asuntos de mujeres No es que el español odie la iglesia al contrario cuando se casa busca una mujer de sentimientos religiosos Le parece que la mujer debe tener sentimientos religiosos así como debe tener también ojos bonitos Los sentimientos religiosos son sentimientos de mujer Sin ellos la mujer no sería verdaderamente femenina Con que la mujer tenga sentimientos religiosos para su propio adorno y para la dignidad del hogar el marido ya está satisfecho y se va tranquilamente al café al teatro de varieté y hasta un casino republicano La política en cambio es cosa de hombres La mujer que habla de política en un círculo de hombres pasa por un marimacho y al hombre que habla de política delante de una mujer se le considera poco menos que como si le hubiera hablado de política al jilguero Positivamente la política española es bastante aburrida Con esto sin embargo de considerarla un tema para hombres solos lo será cada vez más Los mismos articulistas políticos tendrían que adoptar un estilo algo más ameno el día en que nuestra política pudiera comentarse en presencia de señoras Pero de las conversaciones de hombres la más corriente es la que versa acerca de las mujeres En otras partes apenas si los hombres hablan de mujeres La presencia constante de mujeres se lo impide Ante ellas el tema resulta inútil e impracticable ¿Para qué se va a hablar de mujeres? Mejor es hablar con ellas Los españoles en cambio hablan de mujeres como pudieran hablar de viajes Yo he conocido una mujer una vez Y viene una descripción que recuerda las descripciones de países exóticos Hay quien al oír el relato tiene una sensación así como la de estar escuchando a un explorador que cuente sus aventuras en tierras totalmente ignoradas ignoradas Fuera de España ni los hombres le dan tanta importancia a las mujeres ni las mujeres le dan tanta importancia a los hombres Unos y otras han averiguado que se necesitan mutuamente y han decidido ponerse de acuerdo Y un acuerdo así es el que se impone en España Porque mientras ese acuerdo no llegue a establecerse no tan solo será la vida española una cosa inarmónica sino que nadie tendrá aquí manera de hacer nada La mujer constituirá siempre para nosotros lo más importante de todo Fin de la sección número 7 Sección número 8 De la rana viajera por Julio Camba Esta es una grabación de LibriVox Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público Para más información o para ser voluntario por favor visite LibriVox.org Grabado por Claudia Barrett Vocical.com La rana viajera por Julio Camba Las casas No se puede vivir en Madrid me dice un amigo ¿Por qué no hace usted un artículo contra las casas? Porque es imposible le contesto ¿Cómo quiere usted que yo haga un artículo contra las casas en un sitio donde no las hay? Pero bien mirado si en Madrid hubiera casas no se necesitaría escribir contra ellas Todos los defectos de las casas de Madrid se condensan en uno solo el de la escasez Como no puede mudarse el inquilino tiene que transigir constantemente Las casas madrileñas son malas y son caras porque son pocas Claro que el gobierno podría intervenir en este asunto pero yo confío más en una nueva epidemia que reduzca a un 50% la población de nuestra capital Las casas de Madrid Hace tiempo que yo me lancé a buscar una y no recuerdo haber experimentado jamás mayores vejaciones ¿Hay calefacción? Le pregunté a la portera de un inmueble donde se alquilaba un cuarto piso Esta hipótesis pareció ofender gravemente la dignidad de aquella mujer No señor me contestó con orgullo Aquí estamos a la antigua española Y cuando yo llegaba ya a la esquina después de haberme despedido la portera me hizo volver sobre mis pasos ¿Qué ocurre? exclamé Que ni calefacción ni tampoco cuarto de baño me respondió Dicho lo cual la buena señora me dejó plantado En su cara se leía esa satisfacción que produce siempre el hecho de darle una lección a alguna persona impertinente Entonces me dediqué a explorar los barrios extremos donde hay edificaciones modernas Tan modernas son estas edificaciones que la madera de que están construidas todavía verde se dilata con voluptuosidad a los primeros efluvios de la primavera Bajo el barniz de muñeca se siente circular la sabia y uno hombre urbano y prosaico teme que las puertas se le cubran de follaje y que los pájaros vengan a hacer sus nidos en el pasillo Todas estas casas tienen ascensor y todos estos ascensores tienen un letrero que dice no funciona En una sin embargo el ascensor carecía de letrero lo que me hizo pensar muy mal del servicio Esta casa es la que no funciona bien me dije y dirigiéndome a la portera la interrogué sobre el particular Me había equivocado el ascensor marchaba admirablemente y para demostrármelo la portera me aseguró que tres días antes aquella perfecta maquinaria había matado al inquilino del tercero Por eso tenemos el piso libre añadió La historia del piso no era muy seductora Pero un inquilino tiene que estar en Madrid dispuesto a todo ¿Y cuánto renta el piso desocupado? Inquirí Rentaba treinta duros pero lo han subido a treinta y ocho ¿Qué quiere usted? Es un piso muy bueno y tiene un ascensor magnífico Decididamente no nos queda más esperanza que la de una epidemia que acabe con la mitad de los vecinos de Madrid Claro que si esta epidemia atacase tan solo a los caseros no se necesitaría que muriese tanta gente Fin de la sección 8 Sección número 9 de la rana viajera de Julio Camba Esta es una grabación de LibriVox Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público Para más información o para ser voluntario por favor visite LibriVox.org Grabado por Claudia Barrett Vozical.com La rana viajera de Julio Camba Patriotismo de género ínfimo Yo creo que un cupletista es algo mucho más patriótico que un diputado o un senador En estos nuestros teatros del género ínfimo existe algo así como un convencimiento vago pero muy firme de que la mujer es una invención exclusivamente española A las extranjeras no se les reconoce categoría de mujeres Son muy poco gordas muy poco negras muy poco analfabetas No tienen acento andaluz ni mantones de manila ni gracia gitana ni nada Soy española ¡Olé! Canta una cupletista y para afirmar su españolismo golpea fuertemente el tablado con un pie y se dedica durante un año a hacer flexión de riñones al compás de la música Luego dice donde ha nacido que es o en el barrio de Maravillas o en las Vistillas o en Triana o en Granada A veces y al son de la jota una cupletista se declara aragonesa ¿Pero quién ha oído de alguna que haya nacido en el distrito del señor Rahola? La España del género ínfimo es muy limitada y mi provincia por ejemplo la hermosa provincia de Pontevedra tan fecunda en navegantes en políticos y en cangrejos no figura en ella Soy española insiste la cupletista Después en versos más o menos congruentes añade ¿De dónde iba a ser si no? ¿Dónde hay este garbo? ¿Esta sal? ¿Estos andares? ¿Estas hechuras? El público va inflamándose poco a poco en un sentimiento mixto de amor a la patria y de entusiasmo por la cupletista ¡Viva España! grita la chica al final ¡Viva! contestan varias voces Pero esto no creo que nadie piense en Sagunto ni en Covadonga Ya hemos dicho en lo que consiste la España del género ínfimo Maravillas Las Vistillas Triana Granada Si acaso algo de Aragón Y nunca Manresa Ni Getafe Ni Santa Marta de Hortigueira Ni mil otros pueblos que pagan sin embargo sus contribuciones al Estado y que cumplen la ley de quintas La señorita Mari Fosela ha introducido en este género de cuplés una variación notable Parece que sus versos eran estos Lucho como una leona al grito de ¡Viva España! Y es que por mis venas corre la sangre de Malasaña Sabíamos de cupletistas que luchaban contra gente extraña Sabíamos de otras que luchaban con saña Pero eso de Malasaña es todo un hallazgo Lucho como una leona al grito de ¡Viva España! Y es que por mis venas corre la sangre de Malasaña Me imagino a la señorita Mari Fosela moviendo las caderas en un gesto de luchadora El público viéndola ha debido también de sentir en sus venas el flujo de una sangre heroica capaz de todos los sacrificios ¡Viva España! ¡Viva la gracia! ¡Viva Marifosela! Fin de la sección 9 Sección 10 de la rana viajera por Julio Camba Esta es una grabación de LibriVox Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público Para más información o para ser voluntario por favor visite LibriVox.org Grabado por Kendall Riggans La rana viajera por Julio Camba 9 La huelga de cuernos caídos Desengáñese usted me decía un viejo aficionado Ya no hay toros El viejo aficionado como todos los viejos aficionados creía que los toros se dividen en mansos y bravos y que la especie de estos últimos está extendiéndose Por mi parte yo he adquirido el convencimiento de que todos los toros son igualmente mansos y de que si en la plaza tratan a veces de matar a los toreros es por la misma razón en virtud de la cual los toreros tratan también a veces de matar a los toros para entretener al público Días atrás estuve en una ganadería Los toros pasían por allí de una manera perfectamente bucólica dejándose acariciar de los vaqueros y de los visitantes ¿Y estas son las fieras? dije yo Hombre me contestaron ¿Qué quiere usted que hagan aquí? Ya los verá usted en la plaza Esto de suponer que el toro no desarrolla su verdadera naturaleza de fiera mientras no llega a la plaza es algo así como imaginarse que el tigre tampoco desarrolla la suya hasta que lo llevan a un circo Si en el interior de África nos enseñaran unos tigres muy sociables y si ante nuestra estupefacción nos dijeran que esa sociabilidad era natural y que esperasemos a ver a los tigres centrales esta contestación nos parecería bastante absurda Pues igualmente absurda me pareció a mí la contestación que me dieron en la ganadería sobre la ferocidad de los toros No El toro no es un animal más feroz que el torero Es al contrario una bestia pacífica que ama la naturaleza y que sigue un régimen estrictamente vegetariano Algunos se dejan lidiar y el público los llama bravos Ahora sin embargo la mayoría parece que van a declararse en huelga Yo he visto recientemente un toro que a los dos minutos se dio cuenta de que todo en la plaza estaba organizado en contra suya y adoptó una actitud que pudiéramos llamar de cuernos caídos Los toreros corrían detrás de él enseñándole unas telas vistosas y llamándole con sus voces más dulces pero todo era en vano A veces el toro se paraba un instante y parecía que iba a dejarse conquistar Unos toreros le sonreían con sonrisa tentadora Otros procuraban excitar su orgullo El toro reflexionaba un rato Luego hacía un movimiento de cabeza como diciendo No Nunca Este negocio no me conviene Y seguía su camino insensible a todos los requerimientos Fue entonces cuando el viejo aficionado me dijo que ya no había todos Ya no hay todos Ya no hay emoción Vaya un veranito el que nos espera Y yo condolido le di lo que consideraba un buen consejo Vaya si usted al congreso le dije Un viejo aficionado como usted no lo pasará allí del todo mal Fin de sección 10 Grabado por Kendall Regan Sección 11 De la rana viajera por Julio Cambo Esta es una grabación de LibriVox Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público Para más información o para ser voluntario por favor visite LibriVox punto org Grabado por Kendall Regan La rana viajera por Julio Cambo 10 Experiencias de un atropellado Un amigo mío ha sido atropellado por un automóvil He tenido que pasarme 15 días en cama me decía este amigo contándome el percance pero ahora no les quedará más remedio que darme una indemnización Error profundo se exclamé yo lejos de valerte una indemnización el atropello te costará un ojo de la cara Yo también he sido atropellado añadí con orgullo y gracias a que la cosa me cogió con algún dinero si llego a encontrarme desprevenido a estas horas me tendría estado un gimiendo amargamente en el fondo de una más mora y para convencerle le conté al amigo mi experiencia personal fue en Barcelona a la cosa de unos dos años estaban conmigo Luis Bello Eugenio Samar Wenceslau Fernández Flores Gregorio Martínez Sierra y Anselmo Miguel Nieto cuando un automóvil me atropelló en la calle del Conde del Asalto el automóvil llevaba una velocidad justa para atropellar a los transeúntes pero que con arreglo a las ordenanzas municipales resultaba excesiva fui transportado a una farmacia y mientras me curaban apareció el chofer bastante indignado el chofer pretendía que su automóvil no había chocado conmigo sino al contrario que yo había chocado con su automóvil usted gritaba se ha echado encima de nosotros pero con qué objeto le preguntaba yo a lo cual el chofer hacía un gesto vago como diciendo lo ignoro seguramente sería algún objeto inconfesable en vano yo le hacía observar al chofer que al atravesar la calle del Conde del Asalto ni yo ni ninguno de mis amigos llevábamos exceso de velocidad el chofer insistía y los espectadores comenzaban a sospechar que yo era un hombre cruel dedicado a atropellar por gusto automóviles indefensos de la farmacia nos fuimos a la casa de socorro y de la casa de socorro a la comisaría entablé mi reclamación y me fui a la cama donde a los 15 días recibí una comunicación del juzgado de Atarazana por fin ha llegado la mía pensé pero al leer la comunicación sufrí un horrible desengaño el juez me picaba a las 9 de la mañana para ver el estado de mi querida y me amenazaba en caso de que yo no pudiese a la cita con una multa con la prisión o con el castigo a que hubiese lugar yo soy un trasnochador impenitente para hacerme levantar temprano se han ensayado conmigo todos los procedimientos desde el despertador de campana al jarro de agua fría pero el de la multa y el de la prisión eran totalmente inéditos que iba a hacer de mí si no me levantaba y todo porque en un momento de distracción me había dejado atropellar por un automóvil le escribí al juez informándole de mis costumbres además le decía ¿para qué quiere usted ver mis heridas? si están curadas no vale la pena de que usted las vea y si no lo están me será difícil abandonar la cama para ir a enseñárselas a usted en realidad de verdad debo comunicarle a usted que mis heridas son bastante leves por lo cual espero que no me tratara usted con excesivo rigor me he dejado atropellar lo reconozco pero he procurado que me atropellasen lo menos posible y mi delito no tiene por lo tanto una gran importancia en lo sucesivo haré todo cuanto esté en mis manos para que no vuelvan a atropellarme y no lo si esta carta llegó al poder del juez pero yo recibí una segunda citación mucho más combinatoria que la primera me vi ya en presidio me vi deshonrado para toda la vida y huí abandonando cuanto tenía entre manos y luego de relatarle estos hechos al amigo que me los recordó le dije desengáñate cuando en este país le atropellan a uno no hay más remedio que callarse si uno no se calla los atropelladores para justificar el atropello vuelven a atropellarlo a veces le atropellan a uno los choferes a veces los ministros si quieres que no te atropellen yo solo veo un camino para ti el de que te conviertas a tu vez en atropellador fin de sección 11 grabado por Kendall Riggans la rana viajera sección 12 de la rana viajera por julio camba esta es una grabación de LibriVox todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público para más información o para ser voluntario por favor visite LibriVox.org grabado por Kendall Riggans la rana viajera por julio camba 11 la juerga heroica antes de la guerra europea no había cabarets en Madrid ni parecía que pudiesen nunca llegar a verlos cuando varios hombres coincidían de madrugada en un mismo restaurante solían lanzarse unos contra otros en batallas más o menos descomunales la juerga tenía entonces entre nosotros un sentido heroico que la ennoblecía para tomarse una ración de calamares pasadas las 12 de la noche hacía falta un ánimo sereno a más de un estómago excelente y aunque algunos fisiólogos sostienen que estas dos cosas van juntas y que el valor se deriva del buen funcionamiento gástrico yo sé de muchísimas personas que se han acostado con hambre en Madrid no por carecer de dinero sino por carecer de arrojo los dueños de restaurantes nocturnos veíanse obligados a dividir sus establecimientos en una especie de compartimientos estancos a fin de contener el ímpetu de los comensales cada uno de aquellos compartimientos era algo así como una pequeña fortaleza en donde el trasnochador se encontraba relativamente a salvo de agresiones el jorguista madrileño tenía que atrinchenarse con la elegida de su corazón ¿cómo concebir en aquellos tiempos velicosos que llegase un día en el que los madrileños pudieran mezclarse en una sala bien iluminada donde hubiese Wayne güey anguesen esto es vino mujeres y canciones pero estalló la guerra y a medida que se cerraban cabarets en Europa comenzaron a abrirse cabarets en Madrid es decir que los españoles dejamos de pelearnos precisamente cuando empezaba a pelearse todo el resto de la humanidad por aquel entonces llegué yo a Madrid y una noche en un restaurante me quedé asombrado al ver que los hombres no se arrojaban unos a otros objetos de vidrio ni de porcelana y eso que indudablemente todos estaban allí de buen humor y todo el mundo tenía ganas de divertirse había en un restaurante unas cuantas francesas que tratadas algo a fondo resultaban ser de Zurich o de Rotterdam había otras mujeres que se declaraban vienesas pero sin darle a esta declaración un carácter irrevocable porque si uno insistía decían que habían salido muy chicas de Viena y que en realidad eran de Dresde o de Leipz estas mujeres venían a constituir algo así como la resaca de Europa la guerra las había arrojado estas playas pintorescas y aquí siguen ya algo familiarizadas con las costumbres de los indígenas y a estas mujeres una docena escasa que forma la base de todos los cabarets que se inauguran en Madrid y que son siempre las mismas en espacio ya que no pueden serlo en el tiempo es a las que se debe esta transformación radical que se ha operado en nuestras costumbres gracias a ellas uno puede entrar hoy de noche en cualquier café sin revólver llave inglesa ni bomba de mano la menos parisiense la menos vienesa la menos joven la menos elegante de todas ellas ha hecho más para identificarnos con Europa que todos los profesores que han venido aquí en viaje de propaganda y yo creo firmemente que sería cosa de pensionarlas o por lo menos de darles una condecoración fin de la sección 12 grabado por Kendall Reagan's la rana viajera por Julio Acamba esta es una grabación de LibriVox todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público para más información o para ser voluntario por favor visite LibriVox.org grabado por Kendall Reagan's la rana viajera por Julio Acamba 12 Julio Antonio las gentes que en hace cosa de tres meses desconocen a Julio Antonio y que hace cosa de un mes le adoraban frenéticamente van ahora a contemplar sus gustos de la raza como irían a ver la obra de un clásico pobre Julio Antonio ¿qué es lo que se estuvo esperando tanto tiempo para hacer su consagración? ¿una obra definitiva? yo tengo la sensación de que se estuvo esperando más bien al dictamen médico años atrás Julio Antonio había hecho cosas tan buenas como la estatua yacente o tal vez mejores pero entonces el artista no estaba aún completamente desahuciado con un poco de dinero hubiera podido quizás reponerse del todo y un genio en buena salud es siempre cosa peligrosa ¿qué dirían los viejos escultores cuyas manos se han encallecido modelando levitas de barro guerreras magines gabanes de pieles y otras prendas más o menos suntuarias? y no hablemos de la juventud el caso de un muchacho que no sigue los cánones oficiales ni adula a los ministros y que triunfa por sus propios méritos tiene forzosamente que constituir para ella un ejemplo desmoralizador llegó sin embargo para Julio Antonio el día del éxito y fue un éxito como no se recuerda a otro las marquesas se mezclaban con las niñeras y las criadas de servir haciendo cola al intemperie durante horas y horas para ver aquella obra de la que se contaban tantas maravillas fue el rey fueron los ministros fueron los académicos fueron los obispos y los generales los periódicos por aquellos días hablaban de Julio Antonio con tanta extensión como si se tratara del propio Belmonte todo eran plácenes sonrisas invitaciones encargos yo en el caso de Julio Antonio me ve se alarmado sobremanera tan malo estoy me hubiese dicho y Julio Antonio que realmente estaba muy malo se murió probablemente hubiese podido tirar todavía una temporada pero yo no sé si por amabilidad o por buen gusto se murió en plena apotiosis hizo bien de no morirse le habrían nombrado académico le habrían obligado a hacer estatuas de filántropos repugnantes de generales a caballo de políticos de levita hubiera tenido que modelar con todo su parecido vulgar y ramplón la cara del hijo ilustre de cada ciudad que generalmente es el cacique de la misma hubiese tenido que cambiar su amplio chambergo por una chistera y su vida bohemia por una vida seria y respetable y su arte libre por el arte oficial hizo bien en morirse y además hacía ya tanto tiempo que no se moría aquí nadie románticamente pero a los que vienen detrás yo no les aconsejaría que siguiesen el mismo procedimiento se le organizó un banquete al que solo yo me negué a ir no iré dije y no porque yo sea un hombre de esos que vacilan mucho antes de asistir a un banquete sino al contrario porque no suelo vacilar nunca me basta que un amigo estrenue un drama cualquiera que publique una novena o simplemente que sea nombrado ministro para que yo me apresure a acudir al inevitable banquete de homenaje pero Julio Antonio está en un caso muy distinto si Julio Antonio hubiese hecho una estatua del conde de Romanones vestido de chistera y levita un monumento a las víctimas del 8 de diciembre o un grupo dedicado a los héroes del 13 de abril yo le banquetería sin inconveniente ninguno la tortilla sería tan mala como de costumbre y sin embargo yo me resignaría a comerla pensando que no había desproporción alguna entre ella y el objeto en cuya conmemoración se había confeccionado vería en el local algún ministro más o menos solemne oiría leer cartas y telegramas de adhesión escucharía discursos llenos de lugares comunes y todo me parecería que se deslizaba en una armonía perfecta y que era completamente natural pero Julio Antonio no ha hecho una obra cualquiera no ha hecho una cosa pasable una cosa mediana ni una cosa buena sino muy probablemente una cosa genial y yo que no tendría inconveniente alguno en banquetearle si le considerase una ostra y que quizá le banquetease también aunque le supusiera algún talento me niego determinantemente a banquetearle después de haber visto esa maravillosa estatua yacente que expone en el edificio de la biblioteca nacional es decir que yo no le rindo homenaje a Julio Antonio por la simple razón de que Julio Antonio no es un imbécil y esto que quizá parezca un rasgo de humorismo no es después de todo ni más ni menos que lo que se viene haciendo en las llamadas esferas oficiales fin de la sección 3 grabado por Kendall Regans sección 14 de la rana viajera por Julio Camba esta es una grabación de LibriVox todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público para más información o para ser voluntario por favor visite LibriVox.org grabado por Kendall Regans la rana viajera por Julio Camba 13 la piedra filosofal Don Germán Botella joven físico alicantino asegura que ha encontrado un procedimiento para obtener oro descomponido en mercurio y nos ofrece pruebas ¿por qué no nos ofrece algunos billetes de mil pesetas? repartiendo oro el señor Botella nos podría convencer fácilmente de cualquier cosa pero sobre todo nos podría convencer de que tenía oro en cuanto a que el oro lo extrajese del mercurio o de alguna embajada ello sería para nosotros perfectamente secundario perdona el señor Botella esta observación de un profano y no me desprecie demasiado por ella si él considera el oro desde un punto de vista puramente científico tal vez no haya entre él y yo tanta diferencia como pueda parecer a primera vista para mí señor Botella el oro es también una teoría pero el señor Botella debe prepararse a que la noticia de su descubrimiento sea acogida con algún escepticismo ahí es nada encontrar oro en España al mismo tiempo que el señor Botella hemos estado buscando los 20 millones de españoles y no hemos logrado aún pasar de la calderilla lo hemos registrado todos sin éxito ninguno y aunque sabemos que el oro español está prodigiosamente escondido se nos hace un poco fuerte eso de creer que para librarlo de nuestras pesquisas sus acaparadores lo hayan mezclado con mercurio por lo demás si el descubrimiento del señor Botella resultase cierto vendría a constituir en cierto modo una reivindicación para los falsificadores quienes cuando necesitan dinero no hacen dramas crónicas ni novelas como los literatos sino que hacen dinero el señor Botella necesitaba oro con un fin económico o con un fin científico y en vez de ponerse a hacer literatura a hacer sillas o a hacer chaquetas se ha puesto directamente a hacer oro toma ejemplo el lector español y si no puede hacer oro trata por lo menos de hacer billetes por mi parte yo me alegraría mucho de que el descubrimiento del señor Botella fuese realmente eficaz si se puede sacar oro de ese metal extraño frío y terapéutico que se llama mercurio todo el mundo tendrá oro próximamente por lo menos todo el mundo tendrá oro en una proporción equivalente a su cantidad de mercurio claro que entonces el oro perderá casi toda su importancia pero por eso precisamente es por lo que yo con una intención algo bolchevique digo que me alegraría fin de sección 14 grabado por Kendall Riggins sección 15 de la rana viajera por Julio Camba esta es una grabación de LibriVox todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público para más información o para ser voluntario por favor visite LibriVox.org grabado por Kendall Riggins la rana viajera por Julio Camba 14 la peseta que ha subido el precio de los alquileres que las patatas están por las nubes que el calzado cuesta un ojo de la cara nada de eso es que la peseta ha perdido su capacidad adquisitiva teóricamente las patatas están donde estaban pero la peseta no puede ya adquirirlas con tanta facilidad como antes antes se reunían 15 o 20 pesetas se iba a una tienda y adquiriese en el acto un par de zapatos bastante aceptables ahora para realizar la misma empresa se necesitan 60 pesetas por lo menos no es que el coste del calzado haya aumentado aunque tal que eran los profanos en cuestiones económicas no es que la peseta ha perdido su capacidad adquisitiva los profanos en cuestiones económicas pueden decir que esto es igual y en efecto es igual es igual prácticamente pero ¿y la teoría? por mi parte cuando yo creía que los alquileres estaban muy caros me resignaba a vivir en un piso deficiente pero desde que sé que los alquileres no han sufrido aumento alguno de precio mi resignación es imposible ¿cómo voy a resignarme a pagar muy cara una casa que teóricamente es muy barata? ¿cómo voy a resignarme a que mis pesetas hayan perdido su capacidad adquisitiva? el caso es que con una peseta yo sigo adquiriendo 10 perras gordas siempre que quiero la capacidad adquisitiva de las pesetas con respecto a las perras gordas es la misma de siempre y con respecto a las monedas extranjeras es mucho mayor de lo que haya podido serlo nunca con una peseta se adquieren hoy numerosos marcos abundantes coronas y liras a profusión patatas en cambio se adquieren poquísimas la peseta ha perdido su capacidad adquisitiva pero únicamente para las cosas lo que equivale a afirmar que es todo el dinero el que ha perdido capacidad de adquirir y el partido socialista protesta indudablemente no existe en nuestra política otro partido tan burgués ¿de qué se trata señores más de que el dinero pierda su capacidad adquisitiva? antes con las pesetas se compraban patatas ahora con las patatas hay ya quien se dedica a acaparar pesetas y dentro de poco en vez de pesetas los hombres utilizarán para sus transacciones patatas chorizos rodajas de salchichón y cigarrillos de 50 fin de la sección 15 grabado por Kendall Regans sección 16 de la rana viajera por Julio Camba esta es una grabación de LibriVox todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público para más información o para ser voluntario por favor visite LibriVox.org grabado por Kendall Regans la rana viajera por Julio Camba en cierta avenida del retiro hay un grupo escultórico dedicado a Don Ramón de Campoamor el público generalmente lo contempla con admiración y esto es muy lógico ¿para qué son los monumentos más que para admirarlos? qué naturalidad le oí decir un día a una señora en presencia de aquellas figuras parece que están hablando y en efecto parece que están hablando el artista ha dispuesto su grupo como si fuera a hacer una instantánea al centésimo de segundo aquí las personas mayores los niños delante y en pie esta cabeza un poco más a la derecha clic Don Ramón aparece sentado en un banco sobre el cual ha dejado unos guantes de mármol y una chistera del mismo material tiene unas botas de cartera cuyo precio en mármol ignoro pero que en cabritilla o tafilete ha debido oscilar alrededor de las 25 pesetas estas botas no han llevado nunca tapas ni medias suelas conservan todos sus botones y probablemente son unas botas recién estrenadas en cuanto a la chistera de mármol como hemos dicho es maciza y seguramente no pesa menos de treinta kilos ¿cómo se las arreglaría el poeta ya anciano y sin fuerzas para saludar con un instrumento tan pesado? no se indigna el autor del monumento por estos cálculos que yo hago sobre la densidad de la chistera campoamorina o somos realistas o no lo somos uno no puede a voluntad del artista fijar su atención en tales detalles y apartarla de tales otros el autor parece haber puesto un gran interés en hacernos observar que las botas del poeta tienen seis botones cada una ¿cómo podrá luego pasarnos inadvertido el peso de aquella chistera tan ostensible? y además ¿qué hace allí aquella chistera ya que el poeta está descubierto? si la escultura representa la eternidad puede decirse que don Ramón de campoamor ha entrado en ella como si no fuera a permanecer más que unos breves instantes ha entrado de paso en la eternidad con unas botas de cartera y ha dejado al alcance de la mano para cuando llegue el momento de retirarse su chistera de mármol y sus guantes del mismo material a mí me da la idea de que ha ido en tranvía y de que está allí un poco azorado como en una visita de cumplido sus personajes la anciana de la cofia la niña que tiene el pecho de cristal etcétera le rodean y según decía la admiradora desconocida parece que están hablando parece que están hablando y hablando en prosa y esto es lo malo porque en escultura no se debe hablar parecen en fin un grupo fotográfico de escultura Kodak algunas veces yo había acariciado el propósito de ser un grande hombre como tantos otros pero ahora he resuelto renunciar definitivamente a semejante idea mientras la inmortalidad sea una cosa tan parecida a la vida corriente y mientras en ella deba uno preocuparse también del almidonado de la tirilla no creo que valga la pena ser inmortal fin de la sección 15 grabado por Kendall Riggans sección 17 de la rana viajera por Julio Camba esta es una grabación de LibriVox todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público para más información o para ser voluntario por favor visite LibriVox.org grabado por Kendall Riggans La rana viajera por Julio Camba 16 Un admirador Parece que hay escritores a quienes el público anima dirigiéndoles con más o menos frecuencia cartas de aprobación conmigo sin embargo este caso se da muy raramente y si yo me hago la ilusión de ser leído por alguien es tan solo gracias a ciertas almas piadosas que de vez en cuando me envían misivas insultantes a propósito de mis artículos yo enseño estas misivas y consolido con ellas ante las empresas mi posición y mi prestigio no dirán ustedes exclamo que mis trabajos pasan inadvertidos o que no hacen mella aquí hay un señor que me llama animal y otro que me anuncia un garrotazo en la cabeza creo que el éxito no admite dudas pero recientemente me ha salido un admirador un verdadero admirador en la provincia de Guadalajara soy me viene a decir este hombre magnífico uno de sus lectores más ácidos y más inteligentes y me he suscrito a el sol con el único objeto de ver los artículos de usted y desde entonces yo no puedo escribir porque la imagen de mi admirador me obsesiona por completo se me ocurre un asunto bonito cojo la pluma e inmediatamente me digo ¿le gustará este tema al señor de Guadalajara? yo tengo la sensación de que escribo únicamente para este señor y no quisiera defraudarle este señor vive en un pequeño pueblo de la provincia donde por desgracia yo no he estado nunca ignoro en absoluto la ideología local y esto pone en mi trabajo dificultades enormes de buena gana me pasaría varias notes en claro leyendo con unas gafas muy gordas unos volúmenes muy grandes si a esta costa pudiera llegar a conocer las opiniones políticas estéticas y religiosas que predominan en el distrito por desticha la cosa es imposible y yo temo siempre desilusionar a mi admirador tal párrafo que acabo de escribir creo que le parecerá vulgar y lo borro pongo en tensión todos mis nervios hasta que se me ocurra una cosa más fina y entonces me asalta un pensamiento terrible ¿entenderá esto mi admirador? me pregunto ¿no resultarán estas consideraciones demasiado sutiles para un pueblo de pocos vecinos? verdaderamente el señor de la provincia de Guadalajara ha tenido una idea bien peregrina cuando se ha decidido a admirarme ahora comprendo por qué tantos escritores malos tienen tantos y tan buenos admiradores con dos admiradores más yo me volveré completamente idiota fin de la sección 17 grabado por Kendall Riggans sección 18 de la rana viajera por Julio Camba esta es una grabación de LibriVox todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público para más información o para ser voluntario por favor visite LibriVox.org grabado por Kendall Riggans la rana viajera por Julio Camba 17 literatura patológica desgraciadamente en la literatura española no hay más que genios ese tipo de escritor culto ponderado sano inteligente y bien nutrido que Le Maitre considera superior al genio y del que pone como ejemplo a Anatole Franci no existe entre nosotros todos nuestros escritores pertenecen a la categoría genial yo mismo en mi pequeñísima escala qué duda cabe de que también soy un genio y esta literatura de genios en chico viene a ser algo así como un grupo de tullidos que a la puerta de una iglesia le pidiesen dinero al público mostrándole sus diversas monstruosidades cuando en algún escaparate yo veo un libro mío entre los libros de otros autores españoles tengo la sensación de encontrarme en una sala de hospital esperando con mis compañeros de dolor la visita de alguna señora vieja que no sepa en qué matar el tiempo la literatura española en efecto no es más que una serie de enfermedades debidas generalmente a trastornos sexuales o a defectos de nutrición el uno está enfermo del hígado al otro se le forman ácidos en el estómago este se encuentra amagado de parálisis general progresiva y tiene delirio de grandezas aquel padece del vaso hay escritor que perdería todo su interés en cuanto se le aplicasen unas cuantas inyecciones de algún producto más o menos alemán o en cuanto se le sometiese a un buen régimen alimenticio y en realidad este último caso ya se ha dado varias veces cuántos muchachos que comenzaron haciendo cosas interesantes no se volvieron idiotas tan pronto como se los llamó a un buen periódico y se les dio un buen sueldo los directores no se explicaban la causa y sin embargo era una causa muy fácil de comprender esos muchachos nunca habían tenido talento lo que habían tenido era hambre con el estómago normalizado quedaban al nivel del más vulgar empleado de hacienda cosa terrible esta de ser un pequeño monstruo y de darse cuenta de ello horrenda cosa la de saber que nuestra genialidad puede tratarse médicamente como un flemón o como una enfermedad de los riñones pero hay algo peor aún en nuestra literatura los aprensivos esto es los enfermos de enfermedades imaginarias que siendo perfectamente tontos se creen atacados de genialidad fin de la sección 18 grabado por Kendall Riggans sección número 19 de la rana viajera por Julio Camba esta es una grabación de LibriVox todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público para más información o para ser voluntario por favor visite LibriVox.org grabado por Alice Marzi la rana viajera por Julio Camba una tempestad en una taza de té un distinguido escritor decía yo en el sol se queja de que los españoles hayamos adoptado la costumbre inglesa de ponerle una hacha al té a esto contesta el señor Salaberría afirmando que yo miento porque él no ha dicho nunca que los españoles hubiésemos adoptado semejante costumbre y aquí por donde vengo a enterarme de que el señor Salaberría lo ha dicho yo no he nombrado al señor Salaberría no he dado ninguna de sus señas personales ni ha reproducido ningún párrafo suyo y si el señor Salaberría no hubiese dicho que los españoles habíamos adoptado la costumbre inglesa de ponerle una hacha al té para qué iba a decir ahora que no lo ha dicho al decir que no lo ha dicho el señor Salaberría dice que lo ha dicho y si diciendo que lo ha dicho resulta que no lo ha dicho entonces es el señor Salaberría a quien falta la verdad cometiendo así una acción tan indigna de él como de mí porque el señor Salaberría también es inteligente y también es chistoso los chistosos inteligentes escribe el señor Salaberría no necesitan recurrir a la mentira lo que más le ha molestado al señor Salaberría al creerse aludido por mí es el que yo le atribuya un concepto desdeñoso hacia la hache británica yo ignoro muchas cosas dice sin embargo conozco la importancia que tiene la hache para los ingleses pues bien señor Salaberría todo ha sido una broma la hache no tiene para los ingleses importancia ninguna el hombre que verdaderamente le ha dado importancia a la hache ha sido usted por ella señor Salaberría no ha vacilado usted en arremeter contra un viejo amigo como yo llegando hasta decirme que involucro oh h tienes nombre de mujer fin de la sección número 19 sección 20 de la rana viajera por Julio Camba esta es una grabación de LibriVox todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público para más información o para ser voluntario por favor visite LibriVox.org grabado por Kendall Riggins la rana viajera por Julio Camba 19 la taza de té por si a algún lector le interesa reproducimos el artículo que ha dado origen a la nota anterior un distinguido escritor se queja de que los españoles hayamos adoptado la costumbre inglesa de ponerle una hache al té por mi parte y aunque he vivido varios años en Londres desconozco totalmente esta costumbre en la gran metrópoli he tomado té de la China y té de Ceilán he tomado té con leche y té con limón he tomado té con escones y con maffers y con pan y manteca y con toda clase de bocadillos pero no recuerdo haber tomado nunca té con hache allí no hay más té con hache que el los otros tés como no llevan la hache dentro de algún bocadillo se toman siempre sin ella y muchas veces también se toman sin azúcar el escritor a quien me refiero ignora probablemente toda la importancia que tiene la hache en Inglaterra en Inglaterra la hache tiene una importancia social verdaderamente formidable es como si dijéramos una letra de lujo las clases cultivadas la aspiran orgullosamente pero el pueblo no la pronuncia aunque de derecho la hache sea allí una letra tan popular como cualquier otra de hecho no existe para el pueblo y ahora cuando cargados de impuestos los ricos ingleses son cada día más pobres y cuando mejorados sus salarios los pobres ingleses son cada día más ricos ¿qué barrera es la que en Inglaterra separa unas clases sociales de otras? la hache y mientras una revolución no destruya esa letra aristocrática yo como el señor Vázquez Mella no podré creer que la democracia inglesa es una cosa perfecta en España país de los viceversas son sólo algunos pobres campesinos andaluces quienes pronuncian la hache las demás gentes se limitan a usarla como un elemento decorativo y mientras suena se la echan al té otras se las ponen a las toallas ¿qué más da? Pero conste que la hache con que algunos españoles amenizan su té no es inglesa ya que los ingleses escriben tea que pronuncian ti convengo en que a muchos incautos un té con hache les parecerá más inglés que sin ella no obstante no obstante yo sospecho que esa hache es de manufactura catalana y en vez de combatirla estérilmente creo que debiéramos unir fuerzas a las de un señor que en un gran hotel protestaba días atrás contra la frase five o'clock empleando una argumentación llena de lógica no somos españoles decía aquel caballero no estamos en España y entonces ¿por qué hemos de llamarle five o'clock a los bocadillos? La rana viajera por Julio Camba Esta es una grabación de LibriVox Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público Para más información o para ser voluntario por favor visite LibriVox.org Grabado por Nadia Fernández NadiaFernández.com La rana viajera por Julio Camba En la tierra de los políticos 1. El viaje De cada mil gallegos puede decirse que han estado en Buenos Aires lo menos 900 En cambio apenas si dos o tres se habrán atrevido a llegar hasta Madrid Hay muchas razones que expliquen este hecho pero la principal es que para ir a Buenos Aires un gallego no necesita más que veintitantos días ¿Y qué son veintitantos días comparados con la eternidad? Por eternidad naturalmente yo entiendo en este caso el viaje a la villa al gallego hombre de espíritu aventurero no le arredra la incertidumbre de su porvenir en tierras de América ni le atemorizan los peligros del inmenso tártaro va a Buenos Aires por afán de ver el mundo aún suponiendo que una vez allí no se hará millonario ni nada y que al volver no podrá darse el pisto de fundar un hospital ni un grupo escolar ni siquiera una modesta fábrica de conservas va a ser dependiente de criado de cochero de lo que sea en cambio cuando un gallego se arriesga a ir a Madrid es con el propósito firme de llegar a ministro cualquier otro cargo inferior a este no le compensaría las fatigas del viaje yo no he sido ministro todavía pero mis paisanos no desesperan de que llegue a hacerlo si yo me dedicara en Madrid a hacer sillas mis paisanos creerían que las hacía para conseguir una cartera hago artículos y no se imaginan que pueda hacerlos más que para trabajar mi nombramiento en Galicia se admite el que uno sea original pero no hasta el punto de ir a Madrid para no volver de ministro y probablemente mis paisanos tienen razón el viaje entre Madrid y Galicia no se debe hacer más que con un ideal muy grande cuando yo venía hacia acá me encontré en el tren con mi compañero Domingos Rodiño quien se proponía tomar en vigo un vapor hasta Ámsterdam para entrar luego en Alemania y ver si desde allí podía trasladarse a Moscú es un viaje penoso me decía Rodiño ¡Pah! me contestaba yo la dificultad está en llegar a Vigo lo demás es un paso ya en Vigo Rodiño parecía un poco arrepentido de su proyecto va a ser una lata exclamaba eso de atravesar ahora la frontera de Rusia al salir de Madrid yo estaba mucho más animado cosas de la edad entonces era usted bastante más joven ¿por qué marchará tan despacio el tren de Madrid a Galicia? algunos hablan de falta de carbón pero esto es inexacto en los respaldos y en las armadillas de los asientos hay carbón a toneladas este carbón admirable depósito de calórico mantiene los coches a una temperatura elevadísima yo creí que no lograría nunca sacarme de encima todo el carbón del viaje al llegar a Vigo me miraba al espejo y me costaba gran trabajo reconocerme como un individuo perteneciente en relación más o menos directa a la gran familia área que un hombre del tronco indogermánico llegue a verse así exclamaba para mis adentros y blandiendo un áspero estrapajo yo pensaba que para ser de españa un todo ordenado y armónico puede haber varios procedimientos pero que el primero debe consistir en unir materialmente unas regiones con otras construyendo caminos y ferrocarriles que anden fin de la sección 21 grabado por Nadia Fernández sección 22 de la rana viajera por Julio Camba esta es una grabación de LibriVox todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público para más información o para ser voluntario por favor visite LibriVox.org grabado por Kendall Riggans la rana viajera por Julio Camba 2 los políticos Galicia es una tierra de sardinas y de políticos las sardinas nacen unas de otras y los políticos también para ser un político gallego lo primero que se necesita es ser pariente de otro político gallego el hijo de un gran político gallego tiene desde su nacimiento categoría de ministro el sobrino tiene categoría de subsecretario o de director general y así sucesivamente y cuando uno no es hijo ni sobrino de ningún político gallego cosa rara dada la portentosa facultad de reproducción que caracteriza a esta especie entonces tiene uno que hacerle el amor a una de sus hijas o a una de sus sobrinas vuelve a advertir que a los que aparentan por este procedimiento con los prohombres de la política se les llama parientes políticos luego el nuevo político se va a Madrid y comienza a pedir pide muelles dársenas puentes carreteras grupos escolares lo que haya un día paseándome por los pasillos del congreso con un prósar de la política vimos aparecer a lo lejos la figura de un diputado paisano mía vamos a darle esquinazo me dijo el proce porque en cuanto me despide ese hombre me saca un puerto hay quien le concede mucha importancia a un puerto aunque solo sea de 300 o 400 mil pesetas sin embargo es mucho más fácil que un amigo le dé a uno un puerto que no una escribanía de bronce a veces para captarse la buena voluntad del ministro el diputado pedigüeño le regalaba una caja de puros una caja de puros por un puerto otras veces no había puertos disponibles un puerto no les haría a usted igual un puente hombre yo les he prometido un puerto es que la consumación para esa clase de obras está completamente agotada ánime si usted y yo es un puente puede montarle uno magnífico el diputado iba resignándose si a lo menos tuviésemos un río exclamaba ya medio convencido y al final acababa por llevarse el puente ya que el caso era llevarse algo se le daba un puente al pueblo que necesitaba un puerto y el que esperaba el puente tenía que arreglárselas con un grupo escolar el marqués el marqués de Riestra padre espiritual de todos los políticos gallegos aportaba a las obras sus maderas sus ladrillos su cemento y sus otros materiales de construcción los pueblos agradecidos hacían fiesta los diputados salían reelegidos y todo el mundo estaba contento al ver ahora todas estas carreteras todas estas escuelas todos estos muelles y todas estas dárselas yo tengo la sensación de que alguien está de días y que los amigos y parientes le han llenado la casa de ocultos inútiles y aparatosos veinte escribanías una docena de bastones otra docena de paraguas quince pitilleras doscientos cubiertos de plata meneses con la falta que a lo mejor le hace al festejado un gabán de invierno o una mesa de despacho fin de la sección 22 grabado por Kendall Regans de la rana viajera por julio camba la gracia gallega cuando un andaluz se pone a decir vamos hombre martita sea mixte que es grande y todo el mundo lo escucha con gran contentamiento como si dijera algo sumamente ingenioso yo me abismo en amargas reflexiones he ahí no me congracia me digo y pensar añado que si ese hombre hubiese nacido en la provincia de Pontevedra no tendría gracia ninguna a un Pontevedra en efecto le es mucho más difícil caer en gracia que a un sevillano desde luego como no se le ocurra nada más que decir vamos hombre maldita sea y mire usted que es grande el Pontevedra irá a un fracaso absoluto el Pontevedra no tiene gracia en el nacimiento las gentes le exigen una gracia de concepto mientras que a la andaluz le basta con el acento si se le hubiese quitado el acento a las obras de los hermanos Quintero haciendo que sus personajes vocalizaran todas las letras con arreglo a la prosodia oficial los hermanos Quintero no hubiesen entrado nunca en la academia y dicen que la academia está destinada a velar por la pureza del idioma indudablemente los gallegos no tenemos público frecuentemente cuando uno dice que es gallego nota en el auditorio un deseo así como de contestarle hombre no eso será una aprehensión de usted conmigo nadie ha llegado a este extremo pero a veces me han dicho gallego pues nadie lo creería no se le nota a usted nada ¿verdad? dirigiéndose a los circunstantes los circunstantes entonces con una gran cintura han confirmado que en efecto no se me notaba nada el que yo fuese gallego y luego no ha faltado nunca alguien que dijese si hay gallegos muy bien cuando un gallego sale listo ya lo creo ha añadido algún otro señor en este momento hay gallegos que llegan a ministros y todo ahí tiene usted a besada y a Montero Río y a Canalejas terrible cosa es esta de que para ser agradable aún no tengan que compararle con un ministro es la consecuencia de un prejuicio secular que existe contra Galicia pero por mi parte yo creo que este prejuicio constituye para Galicia una ventaja enorme cada gallego el efecto tiene que rectificarlo con su propio esfuerzo el andaluz al nacer se encuentra con una herencia de gracia de simpatía y de popularidad que le permite abrirte fácilmente un camino en la vida aunque carezca de méritos personales el gallego en cambio solo se encuentra con deudas que necesita saltar por sí mismo y si individualmente esto es un mal colectivamente tiene que ser un bien a la larga resultará que los pueblos han sido en cada época lo contrario de la fama que tenían ya que cuando tenían la fama no necesitaban la cosa y ya que la cosa y no la fama es lo fundamental pero como esto está resultando demasiado conceptuoso ¿acaso valga más dejarlo? Fin de la sección 23 Grabado por Kendall Regans Sección 24 de la rana viajera por Julio Kavma Esta es una grabación de LibriVox Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público Para más información o para ser voluntario por favor visite LibriVox.org Grabado por Kendall Regans La rana viajera por Julio Kavma 4 La raza La última vez que yo estuve en Galicia Galicia era una de las más hermosas regiones españolas ahora ha ascendido a la categoría de nación Le somos una nación ¿sabe usted? le explica alguien Le tenemos una personalidad nacional tan fuerte como la primera ¿Por qué no? le contesto Y en efecto ¿Por qué no? Una nación se hace lo mismo que cualquier otra cosa Es cuestión de quince años y de un millón de pesetas Con un millón de pesetas yo me comprometo a ser rápidamente una nación en el mismo Getafe A dos pasos de Madrid me voy allí y observo si hay más hombres rubios que hombres morenos o si hay más hombres morenos que hombres rubios y si en la mayoría rubia o morena predomina en los brachicéfalos sobre los dolicocéfalos o al contrario Es indudable que algún tipo antropológico tendrá preponderancia en Getafe y este tipo sería el fundamento de la futura nacionalidad Luego recojo los monismos locales y constituyo un idioma Al cabo de unos cuantos años yo habría terminado mi tarea y me habría ganado una fortuna y si alguien osaba decirme entonces que Getafe no era una nación yo le preguntaría ¿Qué es lo que él entendía por tanto? Y como no podría definirme el concepto de nación le habría reducido al silencio El nacionalista a quien he aludido antes tiene de las naciones una idea mucho más respetuosa que la mía Pero usted mismo me dice ¿Usted es un celta? No le respondo Yo no soy un celta ¿Acaso lo haya sido alguna vez pero en una época tan remota que no conservo de ella ni el más vago recuerdo? Si yo fui celta este fausto suceso me aconteció mucho antes del Imperio Romano y desde entonces acá han pasado tantas cosas es posible que en el transcurso de los siglos yo haya sido también goda venucio y moro Los irlandeses se les echan a su vez de celtas y sin embargo yo le siento mucho más afil a un madrileño que a un irlandés No continúo Yo no soy celta Soy sencillamente un hombre nervioso y en vez de unirme a un celta sanguíneo prefiero hacerlo a un íbero de mi mismo temperamento ¿Por qué no hay de asociarse los hombres por temperamentos en vez de hacerlo por razas o por religiones? Ello sería indudablemente mucho más científico y yo no les espero aún de haber terminada esta guerra una gran guerra intercontinental de viliosos contralinfáticos Los viliosos naturalmente serán quienes rompan las hostilidades Fin de la sección 24 Grabado por Kendall Regans Sección 25 De la rana viajera por Julio Camba Esta es una grabación de LibriVox Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público Para más información o para ser voluntario por favor visita LibriVox.org Grabado por Kendall Regans La rana viajera por Julio Camba 5 El idioma Un amigo quería meterme en la hermandad de Labia que es una liga constituida para propagar el uso del gallego Yo me negué Creo que todo el mundo habla gallego en Galicia y creo que más que nadie lo hablan aquellos que hablan castellano El castellano es en efecto la verdadera forma actual del gallego Los labradores que se expresan en gallego no usan aquí un idioma distinto del de los industriales que se valen del castellano usan el mismo idioma pero con un léxico limitado y primitivo En realidad no hablan gallego sino que mal hablan castellano Y deformar una liga para reconstituir el castellano en sus formas más remotas yo no creo por qué esa liga ha deformarse precisamente en Galicia Lo mismo se podría formar en Mayonolid No creo que haya un idioma gallego distinto del castellano Lo que sí creo es que se podría inventar Conozco lenguas medievales que se han fabricado en estos últimos 30 años de acuerdo con todos los adelantos filológicos Con una pequeña base se hace una lengua en menos tiempo del que se necesita para hacer un partido político Podríamos pues hacer un idioma gallego Pero ¿cuánto nos duraría? A la vuelta de 50 de 60 o 100 años este idioma gallego llegaría lógica y fatalmente a confundirse con el castellano El gallego evolucionaría siguiendo su curso natural Y el castellano preguntará a alguien El castellano no evolucionaría ni nada porque ahí están los académicos para impedir que evolucionen Por lo demás ¿Acaso todo esto de los idiomas sea mucho menos importante? de lo que nos parece Yo creo que la importancia de los idiomas es muy pequeña hasta en la misma literatura Si la más importante en literatura fuese el idioma los iberoamericanos leerían libros españoles con preferencia en los libros de otros países El idioma une a los iberoamericanos a nosotros pero otras cosas positivamente más fuertes los atraen hacia países de hablas muy distintas Fin de la sección 25 Grabado por Kendall Riggans Sección 26 de la rana viajera por Julio Camba Esta es una grabación de LibriVox Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público Para más información o para ser voluntario por favor visite LibriVox.org Grabado por Kendall Riggans La rana viajera por Julio Camba 6. El acento En un viaje reciente a bordo de un trasatlántico tuve la fortuna de coincidir con una ilustre compañía de actores españoles Yo venía algo mareado mi cabeza me producía una sensación extraña como si no fuese exactamente la mía sino también una cabeza parecida que alguien me hubiese dado el encargo molesto de transportar hasta España Juzgando con esta cabeza tomé por una gran actriz a una señora que hablaba siempre de un modo muy enfático pero ella me sacó pronto de mi error si hablaba así no era por ella sino por las niñas dos hijas suyas muy monas por cierto las niñas estaban comenzando su carrera teatral y apenas disponían en la compañía algo más que sus caras bonitas pero la madre entre bastidores ponía el énfasis Pobrecitas decía la buena señora hay una que habla algo pero la otra no dice ni una palabra yo me compadecí del infeliz porque la mudez me parece una gran desgracia para una niña casadera afortunadamente solo se trataba de una mudez artística la chica tenía una lengua bastante suelta pero el director no se atrevía a confiarle más que papeles silenciosos ¿y por qué no la dejan hablar? por el acento me respondió la afligida madre nosotros somos gallegas y en esta compañía no se puede tener acento se cree usted que de no ser por el acento vendría ni niñas en segunda el acento es nuestra desgracia afortunadamente la mayorcita ya va perdiéndolo la mayorcita en efecto sabía decir sin acento hola Visconde yo lo tomo sin azúcar y demás frases de alta comedia pero la pequeña era incorregible y mientras no perdiese el acento no le permitirían hablar en aquella compañía se suponía probablemente que la acción de todas las comedias ocurra en la luna no se le autorizaba a nadie acento ninguno una marquesa condejo gallego o catalán andaluz o madrileño le resultaba inadmisible como si las marquesas no nacieran en ninguna parte y la pobrecita muda no podría romper a hablar hasta que hubiera desnaturalizado su voz por completo y lograra expresarse como un fonógrafo mientras tanto su madre le pidió el acento lo mismo que pudiera cuidarle una enfermedad del hígado fíjate mujer solía decirle ayer estabas bastante aliviada pero hoy te encuentro mucho peor qué quieres tal mamá debe ser el mareo el acento es uno de los grandes encantos de galicia cuando yo llegué los primeros amigos a quienes vi lo rompieron en galles lastimeros hola niño me decía vendrás muy canso a niño pobreño parecía que lloraban y lo que hacían era manifestar una gran alegría son los inconvenientes de este acento tan dulce pero yo no quiero hacer comentarios sobre el acento gallego en esto de los acentos tengo una experiencia algo desagradable y no desearía repetirla con mis propios paisanes la rana viajera por julio camba esta es una grabación de LibriVox todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público para más información o para ser voluntario por favor visite LibriVox.org grabado por Kendall Riggams la rana viajera por julio camba 7 Antoniño hará cosa de dos o tres meses Antoniño fue a confesarse y en el curso de su confesión le dijo al cura que leía periódicos malo malo refunfuñó el cura no veo qué necesidad tienes tú de leer periódicos siquiera fuesen de la buena prensa pero seguramente serán de la otra eran de la otra en efecto y Antoniño lo reconoció así aunque aduciendo un motivo justificante qué quiere usted padre exclamó la buena prensa es tan mala no hay más prensa mala que la mala prensa repuso el cura sentenciosamente y vamos a ver qué periódicos son esos que tú lees leo el sol dijo Antoniño el sol el sol un periódico de diez céntimos justamente un periódico de diez céntimos pensó quizás el cura debe de ser tan malo como dos periódicos de cinco luego en voz alta continuó un periódico que no admite el anticipo reintegrable sí padre contestó Antoniño ya medio anonadado un periódico interrogó aún el cura que hace campaña contra el espionaje alemán Antoniño no podía negar el mismo padre suspiró el mismo pues hijo mío dijo entonces el cura lo siento mucho pero no te puedo dar la absolución Antoniño se quedó aterrado si le hubiesen dejado sin novia tal vez hubiera podido resignarse hubiera podido también vivir algún tiempo sin empleo pero sin absolución pues yo le dije a Antoniño cuando el pobre muchacho me contaba sus cuitas yo creo que en caso necesario podría vivir sin absolución he visto personas que viven con un pulmón solo y otras que carecen totalmente de vaso y aún he visto algo más curioso Antoniño he visto hombres que viven sin dinero y que viven muy bien en Madrid hay la mar en Madrid es diferente observó Antoniño aquello es una gran ciudad yo no digo que allí me fuese de todo punto indispensable la absolución pero aquí cómo quiere usted que viva aquí sin absolución un pobre tonelero y qué pasó por fin no te dieron la absolución ya si fuese el cura de Rivalta aquel siquiera es un cura campechano todas las muchachas van a confesarse con él porque las absolve siempre y les pone unas penitencias muy pequeñas divertíos les dice tiempo tendréis de rezar si no encontráis mozos de ley que se casen con vosotras pero el cuero de aquí es muy estricto y eso que yo le regalo de cuando en cuando unos huevos o unas manzanas para que digan que los hombres de iglesia son agradecidos de modo que no te dio la absolución no señor me dijo que no me la daba aunque me borrase del periódico aquel mismo día todo el pueblo se enteró algunas personas dejaron de saludarme y en la fábrica estuvieron a punto de quitarme el pan entonces yo me marché a la ciudad dispuesto a conseguir una absolución aunque me tuviese que gastar doscientos reales qué demonio para estos casos quiero un dinero llegué a la iglesia me senté al confesionario y lo primero que le dije al cura fue esto acúsome padre de leer el sol así lo dijiste antoniño así sí señor y con la misma tranquilidad con que hubiese podido decir buenos días no se figura usted que yo soy un gallina y el cura qué te contestó el cura me preguntó que si eso de el sol era una novela y cuando yo le expliqué que era un periódico de diez céntimos me dijo si es de diez céntimos debe de ser bueno y conseguiste la absolución ya lo creo en las ciudades se consigue todo pero yo quería venjarme del cura de aquí y al día siguiente cuando estaba sirviendo la comunión me puse con los demás y me la tuvo que dar él mismo él ya debía de comprender que yo tenía mi absolución en el bolsillo pero si viera usted qué cara me puso bravo antoniño y sigues leyendo el sol sí señor pues dentro de unos días leerás en él tu historia la gente no va a creerla pero ahí estás tú para dar feo es que si por casualidad se enteran en la fábrica y me despiden descuida antoniño no daré detalles y seguirás conservando todos los elementos necesarios a tu vida un empleo una novia una absolución fin de la sección 27 grabado por Kendall Riggans sección 28 de la rana viajera por Julio Camba esta es una grabación de LibriVox todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público para más información o para ser voluntario por favor visite LibriVox.org grabado por Kendall Riggans la rana viajera por Julio Camba 8 un amigo de Mr. Borough allá por el año de 1835 cayó en España un inglés estrafalario que venía a vender Biblias un día este inglés llegó a Pontevedra con una carta de recomendación para el señor García notario de la ciudad el señor García resultó ser un patriota entusiasta pero en un sentido puramente local según cuenta el inglés su patria era Pontevedra y el extranjero Vigo esos tíos de Vigo exclamaba dicen que su ciudad es mejor que la nuestra y que debiera convertirse en la capital de la provincia ha oído usted alguna vez una locura semejante si le hubiese ocurrido usted nunca comparar a Vigo con Pontevedra yo no sé replicó el inglés yo nunca estuve en Vigo pero he oído decir que la bahía de Vigo es la mejor del mundo la bahía refunfunaba el señor García la bahía sí esos canallas tienen una bahía y con ella nos han robado nosotros todo el comercio pero ¿para qué necesito tener bahía una capital de provincia? la bahía yo espero continuó el señor García dirigiéndose al inglés que usted no ha venido desde tan lejos para tomar la defensa de una taifa de bandidos como esos de Vigo no contestó el inglés en realidad yo ignoraba que los vigueses necesitasen un auxilio en esta disputa lo único que me propongo hacer con ellos es llevarles el nuevo testamento del cual evidentemente tienen mucha necesidad si son tan golfos y tan canallas como usted los pinta y largo rato después todavía el señor García reconfuñaba la bahía a mí nunca se me ha alcanzado con qué derecho puede tener bahía un pueblo como el de Vigo yo había leído este diálogo que acabo de traducir casi literalmente en La Biblia en España de Jorge Borough que así se llamaba aquel inglés de Trafalario hoy una de las leyes más puras con que cuenta la literatura inglesa lo había leído hace tiempo y creía que el señor García ya no muy joven a comienzos del siglo pasado ya salía ahora bajo su amada tierra pontevedresa quizás alimentando con sus despojos algún castaño o algún cerezo pero España es el país donde no se muere nunca completamente al llegar a Pontevedra uno se encuentra enseguida con el señor García que comienza a hablarle mal de Vigo la lucha entre Vigo y Pontevedra continúa hoy igual que en el año 1835 y lo que ignora el señor García como si desde que habló con Mr. Borro no hubiesen pasado días ningunos es que frente a Vigo Pontevedra no es Pontevedra sino más bien Madrid Pontevedra es el ministerio de Hacienda y el de la guerra y el de fomento y el de gobernación Pontevedra es la administración y Vigo es la geografía si Vigo llegase a ser un día el centro de comunicaciones más importante entre Europa y América yo no creo que el pueblo Pontevedres perdiese nada con ello la bahía de Vigo vendría a ser entonces sencillamente una bahía de Pontevedra algo así como su propia bahía de usted querido señor García en cuanto a los vigueses yo tomo que su bahía sea superior a su ambición con una ambición digna de una bahía tan hermosa los vigueses debieron considerar a Pontevedra como un barrio del vivo futuro el barrio aristocrático el barrio oficial a unos veinte kilómetros y pico del barrio mercantil el barrio de los notarios viejos como aquel excelente y parroquial señor García que después de comprar algunas biblias a Borro le dijo si alguna vez tiene usted ocasión de hablar de mí en letras de imprenta no deje usted de hacerlo ya sabe mi nombre y mis títulos señor García notario público de Pontevedra fin de la sección veintiocho grabado por Kendall Regan sección veintinueve de la rana viajera por Julio Camba esta es una grabación de Libby Box todas las grabaciones de Libby Box están en el dominio público para más información no para ser voluntario por favor visite Libby Box punto ARG grabado por Kendall Regan la rana viajera por Julio Camba 9 el arado virgiliano si al escribir su historia del arado hubiera tenido que limitarse a Galicia el doctor Raer por muy sabio por muy pesado y por muy alman que fuese no hubiese podido llenar arriba de unas 20 páginas el arado gallego como la mujer honrada carece de historia es un instrumento prehistórico cuya imagen exacta se encuentra en algunas tumbas etruscas y creo que en ciertas monedas el tíbet don Castro San Pedro un distinguido arqueólogo que se pasa la vida recogiendo curiosidades celtas y romanas para el museo de Pontevedra debiera llevarse allí un grado y con poco esfuerzo notaría así de una antigüedad indiscutible la simpática institución los carros gallegos tampoco han progresado mucho más que el arado al avanzar sus ruedas producen un sonido agudo que se va modulando en inflexiones lentas y quejumbrosas dicen que este sonido anima a los bueyes y les hace seguir atando también se podría sostener que el ruido de unas botas nuevas anima a que las lleva y le impulsa a continuar su camino dicen que sirve como de bocina para avisar a los carros que vengan en dirección contraria y es indudable que al ruido de unas botas nuevas cabría atribuirle a sí mismo un objeto muy semejante yo me he pasado horas y horas oyendo la voz de los carros gallegos me parecía una voz familia y tenía la sensación de haberlo oído ya hacía muchísimos siglos chirrar dos carros taponte tristes campanas de herbón los carros gallegos cantan y los poetas cantan el canto de los carros gallegos no les hablen ustedes a estos poetas de sembradoras mecánicas ni de trilladoras automóviles semejantes chismes destruirían la poesía del campo y entonces no habría certamenes literarios ni flores naturales ni nada las chicas elegantes perdido toda esperanza de que se las mandase reinas en alguna fiesta del gays saber no les harían ya ni pizca de caso a los pobres poetas quienes tendrían que limitar su vida al prosaico empleillo de la delegación de hacienda o de la diputación provincial el hijo el hijo ilustre de la provincia varias veces ex ministro no vendría nunca más de mantenedora pronunciar discursos grandilocuentes y sus opiniones estéticas quedarían inéditas en lo porvenir sería la ruina de la poesía y ¿qué se va a hacer sin poesía en las capitales de segundo y tercer orden? no los poetas quieren el carro primitivo y el arado virgiliano yo tengo grandes sospechas de que si Virgilio viviese hoy cantaría la trilladora mecánica pero Virgilio muerto y su arado es como una herencia que les hubiese dejado a todos sus sucesores el arado virgiliano el carro venerable la campiña arcática por donde los ríos se deslizan avanzamente en el fondo es posible que los poetas tengan razón y que más valiera el que las cosas siguiesen así lo malo es la competencia cuando los ríos de otras partes se han puesto de lleno a trabajar y están constantemente transportando cargamentos y moviendo turbinas los nuestros tienen que prepararse a la defensa con unos ríos ociosos y un material agrícola prehistórico no se puede conseguir ya nada más que una flor natural en algún certamen literario de provincias una escribanía de plata o una colección de las obras completas del marqués de Figueroa fin de la sección 29 grabado por Kendall Riggins sección 30 de la rana viajera por Julio Camba esta es una grabación de LibriVox todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público para más información o para ser voluntario por favor visite LibriVox.org grabado por Kendall Riggins la rana viajera por Julio Camba 10 Propiedad abogadísimo política excepto el autor de estas líneas todos los gallegos son propietarios el pobre más pobre puede siempre cosechar un repollo y ponerlo a hervir en su olla al amparo de cuatro tejas familiares difícilmente podrá encontrarse país alguno donde la propiedad esté tan distribuida como en Galicia hay cincas como una alcoba y otras como un pasillo y algunas huertas apenas y lograrían sacarse al año patatas bastantes para un banquete de 30 cubiertos ¿quién va a comprar para cultivarlas máquinas sembradoras y tractores automóviles? esta subdivisión de la propiedad no creo que resuelva ni mucho menos el problema de alimentar al campesino pero en cambio mantiene al abogado cada ferrado de terreno gallego está siempre enfleito con uno de los cerrados de terrenos vecinos el solo hecho de la entrada a una finca que muchas veces se encuentra rodeada de 20 o 30 suele ser un semillero de cuestiones y mientras se arruina el campesino el abogado engorda bien es verdad que los campesinos son también un poco abogados todos son abogados aquí unos con títulos y otros sin bien yo no sé si la marrullería gallega es una consecuencia de la subdivisión de la propiedad o si los gallegos han conseguido que la propiedad se subdividiese gracias a su proverbial marrullería lo que sí sé es que ambas cosas se relacionan y se apoyan dando origen a una tercera la política este ambiente abogadil de intrigas constantes y de habilidades pequeñas no puede ser más a propósito para la formación del político español de él salió Montero Ríos su representante máximo con toda esa caterva de hijos sobrinos yernos amigos y con tertulios que nos mangonean todavía hay quien opina que subdividir la propiedad es una manera de abolirla y que no existe diferencia entre el que la propiedad sea de todos y el que no sea de nadie es como si a cada uno nos diesen un balón de oxígeno para respirar y nos dijesen que eso equivalía exactamente al uso libre de la atmósfera la socialización de la propiedad se hará en toda España antes que en Galicia donde no falta quien ya la considere hecha en Galicia la tierra es de todos pero tan pronto como un gallego transpone su propio cerrado de secano o de regadío cada paso que da le cuesta un pleito los andaluces tienen una fama de generosos contraria a la de los gallegos y es muy posible que esta fama esté justificada Andalucía es un país de proletarios donde el espíritu de propiedad no ha tenido ocasión de difundirse Galicia en cambio es un país donde todos poseen algo a excepción de algún escritor más o menos original como el autor de esta crónica fin de la sección 30 grabado por Kendall Riggins la rana viajera por julio esta es una grabación de LibriVox todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público para más información o para ser voluntario por favor visite LibriVox.org grabado por Kendall Riggins la rana viajera por julio camba 11 el celta migratorio la inmigración me dice un amigo pero usted cree que la inmigración es un mal todo el dinero que ganan los gallegos en América viene luego aquí a mover nuestra industria y no es solo dinero lo que los indianos hacen circular entre nosotros sino también espíritu de progreso y de tolerancia con su acento absurdo diciendo San Jorge de bolsas en vez de San Jorge de sacos y cosas por el estilo los gallegos que vuelven de América están modernizando Galicia desengañese usted la inmigración es un bien yo estaba ya completamente desengañado creo que la inmigración es un bien pero en esto precisamente consiste el mal hay circunstancias en las que un hombre no tiene más recurso que ponerse al servicio de otro hombre si no quiere morirse a ese hombre le conviene a ser de criado pero indudablemente el estado de criado no constituye un estado envidiable la inmigración es un bien y esto es lo malo también es un bien salir de presidio pero sería mucho mejor no haber entrado en él hay quien atribuye la inmigración de los gallegos a su sangre celta y apoya esta opinión con el dato de que Irlanda uno de los pueblos donde la raza céltica se conserva más pura es también pródiga en emigrantes yo no quiero negar el espíritu aventurero de la raza céltica a la que según parece tengo el honor de pertenecer pero ¿por qué es tan aventurera esta raza? en 1845 la patata irlandesa fue agostada por no sé qué enfermedad y desde entonces al 1850 más de un millón de irlandeses huyeron a los Estados Unidos los irlandeses se sintieron en aquellos años más celtas que nunca después desapareció la enfermedad de la patata y la inmigración irlandesa disminuyó en un 80% amigo lector cuando vea usted a un celtar migratorio ofrézcale una patata y acto continuo lo convertirá usted en un europeo sedentario las razas aventureras no son por falta de patatas por falta de pan por falta de libertad se echa de sus casas a los judíos a los polacos y a los armenios y una vez que se les ha echado al verlos correr el mundo se dice que tienen un espíritu muy aventurero si en efecto lo tienen que Dios lo conserve porque buena falta les hace la inmigración es un bien para Galicia y para España pero sobre todo lo es para América por cada mil pesetas en dinero que los emigrantes mandan aquí ¿cuántas no se dejarán allí en trabajo? desgraciadamente aquí el trabajo no les produciría nada y la inmigración sigue en Galicia no se ven apenas más que mujeres viejos que ya han vuelto de América niños que esperan ahí caciques y curas por cada revista madrileña que llega a Galicia hay cinco o seis revistas argentinas no falta en Galicia quien tome su mate por las tardes leyendo caras y caretas o el mundo argentino y a mí el separatismo político no me asusta pero este separatismo práctico me parece una cosa muy seria fin de la sección 31 grabado por Kendall Regan sección 32 de la rana viajera por Julio Canva esta es una grabación de LibriVox todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público para más información o para ser voluntario por favor visite LibriVox.org grabado por César Torreblanca www.torreblanca.ca la rana viajera por Julio Canva en la tierra de los políticos doce grandes hombres las provincias las provincias están llenas con estatuas de grandes hombres sin contar las grandes mujeres como Concepción Arenal y Doña Emilia Pardo Bazán y ante este fenómeno yo no puedo menos de preguntarme ¿hay muchas estatuas porque hay muchos grandes hombres o hay muchos grandes hombres para que haya muchas estatuas? ¿quién hace a quién? ¿el escultor es una consecuencia del grande hombre o el grande hombre una consecuencia del escultor? desde luego parece evidente que los grandes hombres en caso de necesidad podrían bien que mal arreglárselas sin escultores en cambio los escultores se verían bastante apurados el día en que hubiese una huelga de grandes hombres un escultor amigo mío hablándome de cómo iba el hombre resolviendo su vida me decía recientemente tengo bastante que hacer antes sólo había trabajo en España para una media docena de escultores ahora trabajamos constantemente cerca de un centenar yo me acordé entonces del señor Salaberría y de sus imprecaciones contra el pesimismo indudablemente me dije el señor Salaberría tiene razón estamos en un periodo de gran florecimiento ¿cómo puede encontrarse en decadencia un país que produce grandes hombres bastantes para emplear a cien escultores diarios? pero luego me asaltó la idea de que si España dejase de producir grandes hombres repentinamente esos cien escultores no iban a morirse de hambre a falta de grandes hombres pensé se arreglarían con hombres medianos y hasta con hombrecitos chiquitines y de situar esta hipótesis en el porvenir a trasladarla al presente no había más que un paso no son los grandes hombres quienes hacen a los escultores sino los escultores quienes hacen a los grandes hombres se van por las capitales de provincia y trabajan el artículo pero es posible exclaman ¿cómo tienen ustedes esta alameda así sin un grande hombre ni nada un grande hombre sí un grande hombre un hijo ilustre de la provincia los provincianos no se acuerdan de ninguno fíjense ustedes bien no faltará por ahí un filántropo un héroe un cronista local aunque sea un exministro generalmente se acaba por elegir al exministro y el escultor que ya suele tener preparados cuerpos para exministros para filántropos y para generales no hace más que preparar la cabeza y enchufarla en una ciudad cuyo nombre no importa el poeta local fue desechado porque era tuerto y se les sustituyó con un abogado un tuerto decía el escultor si me dieran ustedes un ciego les haría una obra magnífica pero por dios no me den ustedes un tuerto es que es el único hombre de algún mérito que tenemos por aquí el único digno de una estatua el escultor fue irreductible cómo va a ser digno de una estatua un tuerto cómo va un tuerto a tener mérito los que no somos tuertos no debemos desconfiar todavía de llegar a tener nuestra estatua pero para adquirir una personalidad algo estatuaria debemos dejarnos crecer la barba y vestir siempre de levita fin de sección 32 grabado por César Torreblanca www.torreblanca.ca www.torreblanca.ca www.torreblanca.ca